Renuncio, renuncio, ya no puedo más ¿Qué es lo que pasa? No sé mi amor, yo estaba leyendo una revista y ya de un momento a otro pasa histérica y haciendo unos gritos y la verdad hasta yo mismo me asusté, no sé qué pasa con ella Pero es que yo no logro entender, porque como es que todas pasan por lo mismo Mi amor, no sé si es que usted le está poniendo mucha carga, no sé qué es lo que está sucediendo, pero la verdad es que me asusté, me asustó también, no sé qué pasa Como así es que yo no puedo, ella estaba bien y de un momento a otro como es que ella salía así sin yo ni saber Usted sabe cómo están estas chicas de hoy en día, no quieren trabajar, lo único que quieren es estar en la calle, pero no quieren laborar, entonces no sé qué está pasando mi amor ¿Será eso? Pues me imagino que o es mucha carga que le estás poniendo, pero no sé, la verdad es que pasó histérica y yo, uy, ¿qué pasó aquí? No, pero a ese paso que vamos no vamos a tener nunca una empleada Vamos a tener que buscar a alguien que verdaderamente sí quiera trabajar porque a estas mujeres no sé qué les pasa Ya llevamos varias y es lo mismo, siempre el mismo cuento, entonces no sé qué vamos a hacer y mira, salió como una loca, es más, mira, dejó tirado el uniforme No, 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 yo no sé de verdad dónde vamos a parar si seguimos así, pero nada mi amor, entonces si quiere venga y le preparo algo de comer, ¿sí? Sí mi amor, vamos Guau, qué rico que está, cómo lo menea, vamos a ver de qué está hecha Señorita Hola patrón, soy la nueva empleada de esta casa, mucho gusto, Nidiali Encantado, Juan, para servirle, ¿oyó? Pero entonces ya hablaste bien con la patrona, ¿a qué es? ¿Cómo son las cosas? Sí, ya todo está claro, hablé con ella Ok, me alegra mucho que hayan quedado claras las cosas, te voy a decir una cosa muy, muy que te quede muy claro Tienes que hacer las cosas que te pide el patrón, perdón, perdón, que te piden los patrones, ¿está bien? Eh, otra cosa, quiero que conserves mucho el trabajo porque las empleadas anteriores no lo han cuidado para nada Entonces no queremos estar cambiando tanto de personal, ¿oyó? Para que lo cuides bastante Ah, no, tranquilo, yo solo cumpliré con hacer mi trabajo bien para que no me llamen a la atención y pues conservar mi trabajo Ok, mi amor, muchas gracias, eh, hazme un favor, pásame el celular si es tan amable Ok Mi amor Mi amor Qué bella estás Ay, mi amor, tan bello, tú como siempre, diciéndome cosas lindas Ay, veo que conociste a Nidiali, la nueva empleada Sí, ya la conocí y se ve que es una gran persona, mi amor, está excelente, está trabajando y está haciendo muy bien las cosas Ay, me parece muy bien porque realmente no hemos tenido suerte con las empleadas, nunca una logra quedarse Entonces yo espero que usted logre quedarse y pues entender bien las cosas de la casa Sí, porque eso mismo le estaba diciendo yo y se lo expliqué, le dije que es que las mujeres se van de un momento a otro Entonces pues ya eso quedó claro Ah, bueno, pues mira corazón, como yo te veo que estás limpiando para que me hagas el favor y me arregles mi habitación, por favor Bueno, pues yo me tengo que ir, mi amor Mi amor, te quiero mucho Bye Cuídate Mire patrón, aquí tienes tu teléfono, voy a cumplir con mi deber y con lo que la patrona me indica Tranquila, ve Nidia Nidia Se diga patrón, ¿para qué soy buena? No para que usted es buena, pero para que usted está muy re buena Oiga, ¿qué le pasa? Yo vine aquí a trabajar, a ganarme dinero honradamente, no para que usted esté con esa envergüenza que usted tiene Ah, si es por ganar dinero, si es por dinero, no se preocupe, que enero piense muchísimo A mí su dinero no me interesa ¿No me interesa el dinero? Para nada Ok ¿Qué piensas hacer? ¿Qué pienso hacer? A usted la jefa le dijo que tenía que hacer lo que nosotros quisiéramos Esto es lo que yo quiero No No, que... No, que... No, mamá Es que pórtease bien No Tranquilita No No ¿Qué es lo que pasa? ¿Pero qué te pasa? A ver, a ver, a ver, respira profundo y coméntame qué es lo que pasa. ¿Por qué estás de esa manera? Lo que pasa es que él, ¿cómo usted no me va a creer? ¿Cómo que yo no te voy a creer? A ver, confía en mí, yo estoy aquí para escucharte. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el patrón... ¿Que el patrón? El patrón... ¿Que el patrón? Nada, no está pasando nada, absolutamente nada, mi amor. Mira, lo que pasa es que yo le dije que hiciera algo más extra de lo que tú le dijiste. Dije que simplemente lavar al baño. Y se puso a llorar y se puso estérica con esas cosas, no sé por qué más. ¿Será que viste una cucaracha? ¿Le tienes pánico a él? ¿Un rato a un pera? Siempre sé, porque mírala cómo se puso. Mira, mi esposo es muy, muy educado y una persona que entiende demasiado. Y tal vez él no se supo expresar en cuanto a qué hay que hacer es hacer en la casa. Pero mira, eso no es nada que salga cualquier animal aquí. Hágame el favor, usted no va para ningún lado, nada de renunciar, ¿sí? Usted se va a agarrar, se va a echar un bañito y tranquila, ¿ok? Así que vaya. Está bien, patrona, disculpe. Yo voy a hacer todo, todo, todo lo que ustedes me digan. No sé qué pasa con esa muchacha. ¿Puede ser el exceso de trabajo que le puse? Tal vez puede ser, será. Me imagino que sí. Bueno, vamos a esperar que se le pase, ¿no? Sí, mi amor. Mi diálisis, no entiendo por qué tú te empeñas en contarle todo a mi esposa. Mira, este dinero es para ti. Yo sé que tú lo necesitas. Quiero que cojas todo este dinero, ¿o yo? Pero eso sí, con una condición. Me vas a contar de ahora en adelante todo lo que mi esposa te diga. Todo es todo. ¿Te quedó claro? Hola, mi amor. Buenos días. Me levanté un poco temprano porque tengo una conferencia y no voy a poder desayunar y almorzar con usted. ¿Pero cómo me vas a decir eso, mi amor, si prepara el desayuno para nosotros dos, mami? Ay, yo sé, mi amor, tan bello como siempre. Pero no, no voy a poder porque es que lamentablemente tengo una reunión de trabajo. Ok, está bien, pero te voy a esperar al menos para que cenemos porque tengo muchas ganas de pasarla contigo, ¿yo? Me imagino, mi amor, pero de todas maneras nos vemos más tarde. Entonces yo voy a tratar de llegar un poquito temprano a ver si alcanzo. Por favor, mi amor, ¿sí? Bueno, mi amor. Te amo. Bye. Cuídate, mi amor. ¿Sabes qué? Ahora es que vamos a disfrutar. Yo no quiero. ¿No quiere qué? ¡Que no quiere! Venga, a ver. Nos vamos para el Tazua. Nos vamos, mi madre. ¡No! Tranquilízate. ¡Cálmate! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡No más! ¡Ya! ¡No quiero! Solamente quiero que colabores. ¡No más, ya! ¡No! Tranquilízate, pues. ¡Yo no más! ¡No! ¡No! ¿Aló? Sí, mira, por favor, necesito que me mande una patrulla urgente. Sí, sí, sí. Aquí y ahí, a la calle Oeste 5. Sí, sí, sí. En el edificio Mápolados. Sí, por favor, por favor Muchas gracias ¡Suéltala! ¿Qué crees que haces, eh? Mami, por favor, mira, no es lo que... ¡Por favor, nada! Déjame explicar Vendiéndote con otra cara Y mira lo que tenías escondido Con razón era que las muchachas por eso Era que no me duraban en mi casa Y era que mira lo que hacías con esas pobres niñas Mi amor, mira, ¿sabes qué? Ella lo único que hizo... ¡Gállate que yo lo vi todo! No necesito que me digas nada No quiero saber nada de ti Me vendiste otra cara y tenías otra Ella me estaba seduciendo nomás, mi amor Fuiste tú, mira Cállate antes de que te diga lo que... ¡Bravo! ¿Sabes qué? Me pillaste, sos muy inteligente Pero también tienes que saber qué Yo tengo la mitad de esto Así que no me puedes sacar así de fácil, ¿oís? Tienes toda la razón No te puedo sacar así de fácil Porque hoy es donde llegó la policía ¿Por qué hiciste eso, mi amor? No tenías qué hacer ¡Lárgate de mi casa que yo no te quiero volver a saber de ti! ¡Lárgate! ¡No! ¡Por no! No, no, reparte Tranquila, de verdad te quiero pedir mil disculpas por lo que pasó Yo nunca me imaginé ese tipo de hombre estuviera durmiendo conmigo Cuando yo pensaba que era un hombre amoroso, educado, respetuoso La verdad, las apariencias engañan Yo nunca me imaginé que él iba a hacer esto con todas las muchachas Te pido mil disculpas Gracias a Dios me pude dar cuenta y estás a salvo Está todo bien Sí, todo está bien Gracias a Dios que te diste cuenta a tiempo Y ya él no podrá hacerle más daño a las empleadas De verdad te quiero pedir mil disculpas Y le doy gracias a Dios A veces uno se crea una barra arriba de uno porque uno quiere Pero no hay peor sergo que el que no quiere ver Así que te pido perdón Y la disculpa